El Ministerio de Relaciones Exteriores El Ministerio de Relaciones Exteriores y que este hecho de naturaleza personal no afectará el excedente nivel que caracteriza hoy las relaciones entre nuestros países en todos los hombres. El Ministerio de Relaciones Exteriores Tal como fue anunciado el día de ayer, el Ministerio de Relaciones Exteriores continúa dando seguimiento al incidente producido el 21 de abril pasado que involucra al Embajador del Ecuador. Segundo, la información de fuente oficial disponible hasta el momento amerita el pedido que ha sido formulado al Gobierno del Ecuador para que considere el retiro de su Embajador en el Perú. Tercero, el Gobierno del Ecuador ha informado que en la fecha llegará al Perú el señor Marco Albuja, Viceministro de Relaciones Exteriores de ese país gesto que apreciamos y que permitirá informarle detalladamente de esta situación. Cuarto, el Ministerio de Relaciones Exteriores reitera la firme convicción de que este hecho de naturaleza personal no afectará el excedente nivel que caracteriza hoy las relaciones entre nuestros países en todos los hombres. Tal como fue anunciado el día de ayer, el Ministerio de Relaciones Exteriores continúa dando seguimiento al incidente producido el 21 de abril pasado que involucra al Embajador del Ecuador. Segundo, la información de fuente oficial disponible hasta el momento amerita el pedido que ha sido formulado al Gobierno del Ecuador para que considere el retiro de su Embajador en el Perú. Tercero, el Gobierno del Ecuador ha informado que en la fecha llegará al Perú el señor Marco Albuja, Viceministro de Relaciones Exteriores de ese país gesto que apreciamos y que permitirá informarle detalladamente de esta situación. Cuarto, el Ministerio de Relaciones Exteriores reitera la firme convicción de que este hecho de naturaleza personal no afectará el excedente nivel que caracteriza hoy las relaciones entre nuestros países en todos los hombres. Tal como fue anunciado el día de ayer, el Ministerio de Relaciones Exteriores continúa dando seguimiento al incidente producido el 21 de abril pasado que involucra al Embajador del Ecuador. Segundo, la información de fuente oficial disponible hasta el momento amerita el pedido que ha sido formulado al Gobierno del Ecuador para que considere el retiro de su Embajador en el Perú. Tercero, el Gobierno del Ecuador ha informado que en la fecha llegará al Perú el señor Marco Albuja, Viceministro de Relaciones Exteriores de ese país gesto que apreciamos y que permitirá informarle detalladamente de esta situación. Cuarto, el Ministerio de Relaciones Exteriores reitera la firme convicción de que este hecho de naturaleza personal no afectará el excedente nivel que caracteriza hoy las relaciones entre nuestros países en todos los hombres. Reisbol en Literades Exteriores Reisbol en Mesarios Exteriores 9 9 9 10 19